¿Cómo crees? Estamos bien contentos con este público amable. Desde que llegamos en la tarde, hemos sentido el calor. A mucha gente que se recuerda cuando veníamos a los bases y al buen rato. Al buen amigo Javier, Javier Juárez, que por ahí anda. Bien lindo él. Saludos Martín, mi querido Javier. Saludos. Oiga, no me lo va a creer, pero siempre, Mr. Chivo, tenemos historias que contarle a nuestro público. Tenemos más, muchas más historias que saben de qué se trata. Esta historia que viene desde la vida real. ¿Qué sucedió? Estábamos ahí en nuestro pueblo como una noche cualquiera. De repente, el cielo se iluminó. Y dijimos, señora, ¿qué es eso? Un platillo volador. ¡Ay, pues! Un día estaba yo solo en mi casa. Un platillo volador aterrizó. Un marciano muy verde con dos antenas. Y no me vi que triste soy bajo. Y al correr me quedé paralizado. Ni mis manos ni mis piernas se movían. Y el marciano poco a poco se acercaba. Y llorando estas palabras me decía. Y el marciano que existe aquí en la tierra. Aquí todo es una barbaridad. Aquí a diario se ven todos los artículos. Es que son de tener a necesidad. Todo el mundo tiene que pagar un puerto. Otro dice no tiene que pagar un puerto. Y el marciano va a robar. Y quiero tomar un trago de leche. Y hay otro rojo que tiene que no robar. ¡Ay, chihuahua! ¡Ay, qué feo! Oye, marcianito. Y ya viste como te está aplaudiendo toda la gente de Linares. ¡Gracias, gracias! Yo le dije al marciano tiene razón, este malca de aquí no tiene cura Hace tiempo que no pruebo ni un bocado, y por eso yo peñé mi dentadura Mejor dicho aquí no se puede vivir, no se puede apagar ni un alfiler Y el marciano también me dio la razón, y de nuevo él me volvió a responder Yo le dije al marciano tiene razón, y de nuevo él me dio la razón, y de nuevo él me dio la razón Y por eso, cuando se interesa, se rica el mar Dámelo, y por Dios, y por Dios Dámelo, y por Dios Adiós, y por Dios A ese si hay que aplaudirle, se los traemos desde otra galaxia, hay que aplaudirle mucho Ahora felicidad mi gente